ETA asegura que ya es una organización desarmada y que sus armas se encuentran en manos de la sociedad civil. Lo ha dicho en un comunicado remitido a la BBC británica y a medios vascos, un día antes de la entrega prevista para este sábado de todas las armas y explosivos de la banda terrorista a las autoridades francesas en Bayona. Ya era hora, dicen muchos vascos en las calles de Bilbao, que perciben este desarme como algo necesario. Estoy súper de acuerdo, en el desarme ya es hora. Y soy pro, no ETA, pero afines a las ideas políticas. Me parece muy bien que ya es hora y que los demás reconozcan ya de una vez que este pueblo se merece la paz. Creo que ya era hora y tenía que llegar y es una satisfacción para toda la sociedad vasca, que hemos vivido durante muchos años el terrorismo y creo que ya la época final es lo que tiene que ser y me alegro muchísimo. Que hayan llegado a un acuerdo y que salga todo bien. Todas las formaciones políticas del Parlamento Vasco, salvo el Partido Popular, aprobaron este jueves una resolución pidiendo a ETA que proceda cuanto antes a un único acto de desarme unilateral completo, definitivo y verificado.